Creo que eso es una alegría que le doy a mi gente y me gustaría ganar enfrentándome a los competidores de mi país, o sea que, ejemplo, si viene uno, o sea que estemos Chante, yo, The Lancer, tenemos todos los que más podamos ahí, que de repente ponte que gane un chamo nuevo, que la gente diga, él ganó porque le ganó a este, a este y a este y vaya con su estandarte, que de repente yo quema ese cartucho y batalla ahorita, de repente ahorita la que hicieron de, creo que es de Sudamérica. Buenísima, hermosa, hay siete venezolanos clasificados, estoy más orgulloso que el carajo y también es como un tema de, siento que queda espacio para los demás, queda tiempo todavía, yo todavía no me visualizo dejando de improvisar ni nada, o sea, a lo mejor si ya no estoy compitiendo como antes todo el tiempo, a todas las 24 horas, todo hoy, mañana, pasado, pero igual me van a seguir viendo presentaciones porque es algo que amo, que me gusta, pero también es oportunidad para otros panas también que, que se lancen, que muestren lo suyo, que de repente no, vayan en su cuento, ganen y pam, y de repente si hay una Red Bull en Venezuela, van y ahí nos medimos de tú a tú tal, y con la esperanza de ganarle a todos, o que uno me gane también así, vaya bien posicionado para la vaina y diga, cuando estoy dicho, le gano a Letra, le gano a Chan, le gano a, a todos, sabes, es como que la vaina, diga, este loco tiene con qué, va con algo tal, y también el público en Venezuela, desde la Red Bull que se hizo la última, quedó muy picado por el tema de queremos Red Bull, la gente, ¿cuándo Red Bull, Red Bull? O sea, hay mucho público que te espera, ando ahorita, o sea, estoy seguro que se hace una Red Bull en Venezuela y participamos nosotros y se va a poner la vaina demasiado. No, seguro que sería, sería una locura, seguro, eso explotaría en todo, creo que habría también mucha expectación, ahora cada vez hay más nivel allí, con lo que creo que la Nacional sería guapísima también, pero bueno, es verdad, sí que decir de lo que he dicho al principio, que es verdad, o sea, me he acordado cuando lo he dicho justo, que cuando habías venido al podcast, sí que me dijiste la Red Bull en Venezuela, tío, lo que pasa es que eso, al final es como que de tantos episodios y tantas cosas, se me cruza a veces ya la cabeza y ya no me acuerdo, pero es verdad que me lo había dicho y creo que había hasta un vídeo en sí del podcast que era solamente hablando de eso, o sea que, correcto. Sí me gustaría juecear, hermano, sí me gustaría juecear, la verdad, o sea, me llama la atención, o sea, es algo que se me da, o sea, no, es muy raro cuando yo veo una batalla entre dos personas y me da, me da una réplica o pienso, a ver, está muy igualado. Claro. Siento que es algo que también me gustaría incursionar en el tema del jueceo y pues, ¿por qué no? En cualquier oportunidad, ya he tenido la oportunidad, de hecho, fui en Colombia una vez y como que irme desarrollando por esa área también me llamaría bastante la atención. Un juez venezolano también, Acapella ahorita fue juez de una regional, creo que fue, no me acuerdo, fue en Texas, no me acuerdo dónde fue. En el de Estados Unidos, en San Antonio, en Estados Unidos. Y pues siempre yo, de hecho, con Red Bull siempre hago participaciones, hace poco estuvimos en el Vibro Urbana, estuvimos ahí haciendo unas activaciones con el público, ahorita el 26 de mayo vamos a estar en una vaina que se llama, que es como un festival de carne asada en Texas, siempre igual yo estoy a la mano ahí con Red Bull, estamos trabajando cosas, haciendo vainas, solo que, pues, mi sueño es competir en Venezuela, en una Red Bull en Venezuela. No es nada más, o sea, no... ¿Qué bonito? No me veo. Que ahora que ha dicho lo acapella, y decir que, me acordé, ¿viste el hard mode que subieron, que se hizo? No, yo he visto otras cosas, viste, yo una vez estoy, o sea, no, yo lo vi en estos días, sé como que, como... Ese hard mode que él se lanzó ahí, eso fue como un eructo, ¿sabes? Así como algo simple. Wow, pues a mí ya me parece, ya me quedé loquísimo. Claro, no, 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 no. Ah, no, apele es otra cosa, para mí, ese es uno de las personas que yo más admiro a nivel de freestyle, me parece que es una de las personas más putras en lo que hace, y es un tipo que de verdad, o sea, representa este arte, aunque no está metido en las batallas de freestyle, pero representa el freestyle, no las batallas, pero representa el freestyle. Una persona que improvisa, elegante, con astucia, inteligente. La otra vez yo estaba en Medellín, que estábamos haciendo un show, teníamos un show allá con unos panas, con Horus, con Liana, con los hermanos Química, no, los hermanos Química creo que no fueron esa vez. No, no fueron. Entonces estábamos haciendo un show en Medellín con varios panas y vainas, y, mano, el convive, estábamos en la terraza de una vaina que se llama Celina, que era como un estudio, una sala de ensayo. Mano, empecé a improvisar. O sea, ¿sabes cuando tú dices, no me voy a meter, porque él va a dejar de rapear? O sea, no me metí nunca, o sea, yo solo me puse a escucharlo, y obviamente yo de 12, 13 años, marido, que yo estaba flipando demasiado, porque era como que, yo a él no tuve la oportunidad de conocerlo una vez en la victoria, lo tendría yo como 13, me lo presentaron, yo, verga, hermano, tal. Pero, ¿sabes? Vaina es que yo nunca había tenido la oportunidad de presenciarlo a él, en vivo, así, improvisando, en un parche, así, un achante. Claro. Pero estábamos reunidos tranquilamente, y el loco me partió la cara, así que yo dije, hermano, me quito el sombrero de pana con lo que hace. Muy arrecho, muy pulido, una aina graciosa, que transmite, que te hace ser parte de lo que él está diciendo, porque eso me pasa mucho con las batallas actuales, que a veces no me siento parte de lo que están hablando. Ese es uno de los temas por los que siento que a veces el cierto público también como que se ha alejado un poco del peo, ¿sabes? O sea, como que a lo mejor están volviendo otra vez porque hay otra vez nuevas caras, que de repente un loquillo, personas que te hacen cosas más simples, te hacen sentir parte de ti, que tú no eres freestylero, tú eres público. Y te hacen sentir parte de lo que están diciendo, eso es algo que él ese día como que, o sea, todo lo que él decía, yo me reía, me involucraba, todo lo entendía, era algo que, la verdad, tenía mucho rato que no vivía, y estoy demasiado contento de haber experimentado ese momento. ¿Tú crees que algún día le podremos ver haciendo una batalla de exhibición o algo de algún modo? ¿O crees que...? Sí, yo creo que sí, en algún momento, sí, claro, lo que pasa es que, como te digo, él es una persona que también está en su rollo, ahorita acaba de estrenar un disco, Pedro Elías, que el disco está rompiendo durísimo ahorita en la calle, con un mensaje bastante loco, o sea, un mensaje bien directo sobre muchas cosas, o sea, creo que es un disco que demuestra como su madurez, no solo en la música, sino personal, todo lo que ha crecido y todo lo que ha formado, o sea, dando su opinión actual de las cosas, y creo que está demasiado pulido el disco, y pues yo sé que a él le gusta, yo la verdad sé que se vacila la vuelta, yo de hecho una vez le llegué a decir como para ir para una Gol Level, y me dijo que puedo, sí, pero la vaina después como que Gol Level no se dio, tocaría cuadrapo, o sea, tocaría buscar la manera, yo, la verdad, yo quisiera hacer un equipo con él, sería demasiado épico, siento que fastidiaríamos burda a la gente, así le echaríamos mucha broma, echándole vaina y, pero sí me gustaría, yo, la verdad, yo sí creo que es en cualquier momento le da picazón en el cráneo y se lanza, había batallado con alguien, papá, pero improvisando siempre lo vamos a ver. Total, pues ojalá, ojalá, bueno, seguro que le sigamos improvisando, pero ojalá algún día le pique el gusanillo, lo que ha dicho del equipo, ya sería una locura, creo que sería un sueño hecho realidad para todos. O contra asesinos, yo quiero que acabe la chuti, yo quiero que acabe la contra la chuti, si quisiera verlo. Wow, es que me siguen todos, o sea, tú empareja con él, me sirve, a capela contra asesino otra vez, brutal, a capela con chuti, brutal también, o sea, todas las combinaciones casi me parecen locuras, ojalá algún día, ojalá. No, Dios mediante, Dios mediante, claro que sí. Oye, y bueno, ahora que hemos hablado de a capela y también de la música, creo que ya que entramos en el ámbito musical, es un momento para hablar de...